Esto es Espacio Saludable, un podcast de Cristus Mugersa. Junto a médicos y especialistas, te compartimos información relevante para el cuidado de tu salud, bienestar y prevención. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Espacio Saludable, un podcast de Cristus Mugersa. Este es un espacio para platicar y resolver tus dudas sobre salud en voz de nuestros expertos. Yo soy Brenda Yervides y en este episodio platicaremos sobre cirugía bariátrica. Y para hablar de ello nos acompaña el doctor Oscar Treviño. Bienvenido, doctor, ¿cómo está? Hola, buenos días, Brenda. Bien, bien, gracias a Dios aquí en este nuevo podcast para dar una explicación breve y concisa a toda nuestra audiencia acerca de lo que es la cirugía bariátrica, la cirugía para perder de peso. Excelente, muchísimas gracias, doctor, por acompañarnos ahorita. Y además tenemos un invitado especial, que es el señor Rogelio Delfín. ¿Cómo estás, Rogelio? ¿Qué tal? Buenos días, todo muy bien, aquí andamos. Muchas gracias por la invitación. Excelente. Él es uno de los pacientes que se realizó una cirugía bariátrica con nuestro doctor Oscar Treviño. Entonces nos va a platicar acerca de cómo se sintió, algunas recomendaciones que nos va a poder comentar acerca de esta cirugía. Doctor, ¿qué fue lo que se realizó el señor Rogelio? Bueno, Rogelio cuando nos visitó en aquel entonces tenía un índice de 60, si recuerdo, hace tres años. ¿Hace cuántos años, Rogelio? ¿Tres años? Sí, fue en el 2019, sí. Bueno, un índice de masa corporal de 60. Es una obesidad de grado 4 a los 5. Este, a su paciente se le realizó un bypass tipo VAWA, tipo europeo, en el cual hacemos una exclusión aproximadamente del 50% de la longitud intestinal. Y eso permitió hacer una pérdida adecuada superando el 50% del exceso de peso. Eso es ya cuando podemos ver o clasificar una de las cirugías que tiene éxito, es cuando perdemos más del 50% o el 50% del exceso de peso mínimo. Excelente, súper bien. ¿Cómo te sentiste, Rogelio, antes y después de que te realizaras esta cirugía? Este, bueno, pues en sí, puedo decir que fue como un tipo, ahora sí que un antes y un después, un día y una noche, este, en cuestión de cómo se siente la diferencia, ¿verdad? Este, antes, pues obviamente, como menciona el doctor, traía un sobrepuesto, pues, no, una obesidad bien, 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 bien marcada. Pues sí, era, obviamente ya con ese peso vienes a tener muchas complicaciones de salud, este, no te puedes mover bien, te duelen las rodillas, esto, eso, un montón de cosas que te puedes imaginar. A veces conozco gente que dice con 10 kilos que anda arriba ya le duelen las rodillas. Le digo, no, imagínate yo que andaba como 100 kilos arriba, este, pero, pues ya después de que me hizo la cirugía el doctor, pues sí fue un proceso, porque todo esto es un proceso, es de, no solo, no es la pura operación y las personas que me preguntan, yo también les digo, no es la pura operación, es todo un proceso en el cual te tienes que ir educando y tienes que ir acostumbrando, prepararte para la operación y después viene una recuperación, que es cuando se ve la pérdida de peso. Y ahorita yo ando, este, como ahí en unos noventa y cuatro kilos, más o menos, fue la última vez, o sea, que es un peso, claro, como yo andaba, ultra razonable, ultra bien, yo, 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 yo estoy delgado, ya no, no, comparación, ya no es nada lo que estoy pesando. Excelente. ¿Y cuándo tomaste la decisión de decir, sabes qué, yo me quiero operar? Bueno, realmente fue un momento en el que ya mis complicaciones de salud, ya se estaban viendo, pues sí, por decirlo, ya empezaba a tener un tipo de arritmia cardíaca, así cosillas, así que, este, si me estaban, pues ya, ya me estaban asustando, ¿no? Entonces, pues yo le dije, sabes que yo creo que es momento de hacerme la operación. Excelente. Entonces ahí fue donde, donde, este, contactaste a nuestro doctor Oscar Treviño para poder realizarte esta cirugía. ¿Cuál fue, este, la experiencia que tuviste con el doctor? Platícame un poco acerca, acerca de esto. Pues, la verdad fue muy buena, desde el principio el doctor fue muy claro en cuestión de qué es lo que tenía que ser, qué era, este, cuáles eran las indicaciones, fue muy, muy claro, muy conciso, este, y sí me estuvo acompañando en todo el proceso, ¿no? Entonces, pues, en ningún momento, como que te, como que te vientan el ruedo, si bien que te van a operar, pues, hay que estar en día, ¿no? O sea, si me, si me fue explicando, ¿cómo es lo que te tomes esto, me estás haciendo estos estudios, y cositas así que, pues, si no te hacen sentir como que estás, solo en el proceso, sino que estás muy bien acompañado en el proceso. Entonces, este, por esa parte, yo siempre recomendar, pues, que las personas que lo estén considerando, el doctor sí te da una buena, una buena orientación, que qué es lo que tienes que hacer, y que no te dejas, solo en el proceso. Sí, esta es una de las cosas importantes, que los pacientes sepan que nunca están solos, siempre hay que estar en un, en un grupo multidisciplinario, en el cual, pues, interviene nosotros, como cirugía, los pacientes, como治án personas, las valoraciones adecuadas, enviarlos a, a una preparación adecuada con el nutriólogo, psicólogo, hacer todos los estudios correspondientes antes de, se sentir a un paciente, a un procedimiento. Preparar bien su organismo, y recuperar sus, sus morbilidades que pueda traer a sociedades para que el riesgo cardiovascular, pues, sea lo menor posible, y que la, que le vaya de la mejor manera en el postoperatorio. muy buena información que padre y rogelio cuando empezaste a ver resultados posteriormente a la cirugía pues resultados es decir que los empiezas a ver ya muy rápido porque estás hablando de que sales de la ya sale de la operación y obviamente empiezas con una dieta obviamente cambia tu estilo de comer en lo que te vas recuperando entonces realmente estás hablando de que en cosa de un mes dos meses empiezas a ver ya una pérdida pues considerable de peso durante el primer mes el segundo mes yo me acuerdo más o menos que estuve bajando entre 10 kilos más o menos por mes o sea digo cuando estás así súper súper arriba este pues 10 kilos parecen gotitas de agua pero ya cuando los empiezas a sumar mes a mes son dices a su ello no sigo bien rápido que obviamente después se desacelera la verdad obviamente no 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 pierdes 10 kilos para tu vida por meses pero todavía sino que pues si empiezas a ver un resultado rápido y no es en poco tiempo excelente muy bien cuántos kilos en si este lleva ya perdido pues considerando que empecé por ahí de los 220 kilos hasta ahorita estoy en 94 estamos hablando de que son casi 130 kilos que he perdido cuando fue cuando te operaste fue el 2019 de enero 24 de enero excelente muy bien alguna otra cuestión recomendación que nos puedas dar para las personas que estén interesadas ahorita en operarse digo sin embargo el doctor es participante de nuestro evento de expo beauty entonces hay muchas personas que quieren operarse pero no se animan por el miedo por lo que dicen ahorita la mala información que está acompañando entonces qué bueno es que hable uno en los pacientes que se operó y que tiene éxito y que nos comparta esta esta opinión que tiene si esto es importante porque muchos pacientes tienen temor sobre tocar el hecho de que les van a hacer un corte en el intestino piensan a veces hay mala información en los tipos de procedimientos como la manga la banda el bypass etcétera etcétera entonces es muy popular que llegan los pacientes pidiendo una manga gástrica o una banda gástrica cuando no son candidatos a ella entonces al explicarles que requieren un procedimiento de otro tipo tienen temor porque se les hace muy agresivo o que los riesgos son mayores en cuanto a un procedimiento u otro aquí lo que una de las cosas que tienen que entender pues más o menos los riesgos vienen siendo similares porque en los procedimientos más efectivos que estamos hablando de manga gástrica y los tipos de bypass gástrico pues en todos se realizan cortes cortes intestinales para eso se hacen todas las preparaciones antes de la cirugía y las revisiones adecuadas con exámenes estudios radiológicos etcétera etcétera para que el paciente le vaya de la mejor manera y esos riesgos que se vean minimizados pero si no hay que tener miedo en que si se si es manga si es bypass aquí lo que hay que entender es que lo lo necesario para que al paciente le vaya de la mejor manera yo si algo puedo recomendarle a las personas es que y que de hecho conozco gente que me ha preguntado como de ser mental operación pero no puedo recomendar nada lo que te puedo recomendar es acércate al especialista acércate con el doctor doctor que nos puede recomendar ahora usted bueno una de las cosas importantes es como comentar rogelio lo más importante es reconocer primero que necesitamos el apoyo de un profesional para que nos indique en qué grado estamos de sobrepeso obesidad y qué procedimiento es el mejor o el más adecuado en cada individuo para que la pérdida de peso sea sostenida y corrija en dados casos pues las complicaciones que pueda originar la obesidad como es la diabetes hipertensión arterial problemas de colesterol y triglicéridos problemas de la columna problemas de gosteo articular de algún otro problema de alguna otra área este todo este tipo de de morbilidades se ven muy muy mejoradas y hasta eliminadas si indicamos un procedimiento adecuado a cada paciente no es uno para todos este y pues aquí lo que lo importante es que que vayan con el médico para que les pueda explicar y extender sus dudas es lo que a veces el paciente por lo que a veces no acude a o desiste de hacerse algún procedimiento porque escuchan muchos comentarios erróneos de aquí o de allá y se quedan con esa idea lo mejor es ir con el doctor y explicarles y que les explique de manera detallada en qué consiste cada cosa y cómo funciona de eso es muy importante cómo funciona cada procedimiento para que sepan a quién le va a convenir una cosa u otra y es excelente pues muy muy buena información y súper bien que nos hayas compartido toda toda tu experiencia porque pues bueno esto les va a ayudar a tomar una decisión a los pacientes que estén que quieran realizarse una cirugía bariátrica pues para recuperar su salud no tanto a lo mejor como un estilo de belleza como lo podemos decir así sino también ver esa esa cuestión de salud y estar lo mejor posible si es exacto esto no es una cirugía estética esto es una cirugía médica para corregir problemas médicos la cuestión estética viene después siempre hay una mejoría de autoestima porque los pacientes se ven van cambiando con su fisionomía y se ven más animados etcétera ya en un futuro ya entonces se les recomendaría ir con cirujano plástico a hacer una remoción su tejido excedente o lo que hayan perdido para que puedan sentirse un poquito más a gusto bueno pues me dio mucho gusto platicar contigo y también con el invitado rogelio muchas gracias por por conectarte a este podcast y por saber lo que no nos comentaste acerca de tu experiencia doctor donde podemos contactarte a estamos en nuestra página de facebook en o aquí en el crisis mujer está en el consultorio 106 elécono 28 99 2 21 00 26 y el próximamente en la expo beauty de aquí de hospital crisis mujer algo que nos quieras compartir rojo por último pues nada más más que no le tengan ahora sí que no le tengan miedo al éxito no este se acérquense con su doctor comenten de su caso y él les va a dar la mejor orientación posible la verdad este pues si es un procedimiento que es totalmente seguro y les va a cambiar la vida excelente gracias muchísimas gracias rogelio de nada si te quedaste con más dudas te invitamos a visitar nuestro blog de salud espacio saludable puntocom o seguirnos en nuestras redes en facebook nos encontrarás como christos mujerza y en twitter e instagram como christos mx nos vemos en nuestra próxima edición yo soy brenda y olvides y esto fue espacio saludable un podcast de christos mujerza y